Nuestro próximo tema es la franja de gas, el conflicto que en este momento ya ha cobrado desde hace 50 años un conflicto, miles y miles de víctimas. ¿Qué está pasando en el lugar? Para entender los invitados especiales hoy día, pero una primera explicación, vamos a verlo por favor. El mapa, estamos ahí en Sudamérica, está Bolivia en ese lugar, como usted lo verá, y voy a hacer una operación en este lugar para comenzar a ver dónde está precisamente la franja de gas. ¿Ven ustedes cómo se va a mover el mundo? Vamos a verlo en unos segundos. Y tenemos al otro lado en el continente este lugar, este espacio, la franja de gas. Ahí está. Es una estrecha franja de tierra que está situada en Oriente Próximo, al suroeste de Israel y al noreste de la península de Sinaí de Egipto, y que junto con Cisbordania forma los llamados territorios palestinos. Aquí es donde usted lo está viendo, en esta franja, que se la voy a cerrar incluso un poco más para que tenga a bien verla, 11 kilómetros de frontera con Egipto, en la ciudad de Arrafa, y 51 kilómetros de frontera con Israel, y alrededor de 40 kilómetros de límite con el Mediterráneo. Pero aún así la franja de gas es una de las poblaciones o regiones más densamente pobladas del planeta. Hay 4.118 personas por kilómetro cuadrado. Quiero darle la bienvenida a Jalal Dames, que es presidente de los residentes palestinos en Bolivia. Jalal, un gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Primero, mis sentidos pésames por todas las personas que han muerto, no solamente en este último resabio de este conflicto, sino en todos los años de este problema que ustedes tienen. Muchas gracias. Quiero primero, antes de que todo, mostrar el verdadero mapa de Palestina. Es todo este, hasta que en 1947, para tuve esa crema, o beige, todo es territorio palestino. En 1948, Gaza es una parte de Palestina. Aquí, Israel, se envase el territorio palestino en 1948, donde nos perdemos el 50% del territorio palestino en 1948. Aquí, si quedamos, hasta el 1967, aquí está la franja de Gaza, aquí está la Cisjordania. ¿Por qué se llama así Jordania? Porque estaba debajo del dominio de Jordania, y Gaza estaba debajo del dominio de Egipto, después del 48. Después del 67, Israel entra en el 66 y toma totalmente Palestina, y nos quedamos con Bocaza, beige y franja de Gaza. Aquí, después, en vez de los colonos, actualmente solamente tenemos el 12% del territorio palestino. Estado de Israel no existe, no tiene frontera. Estado de Israel fue criado encima del territorio palestino. ¿Cómo fue criado el territorio, Estado de Israel en el territorio palestino? En la Segunda Guerra Mundial, empezaron a filtrar todos los sionistas que vivían en Europa, filtraban por Gaza mismo, por Parque, porque tenía el dominio de los ingleses dominando el territorio palestino. El pueblo palestino tenía su esperanza de la independencia del pueblo palestino para crear el Estado palestino. Después del dominio de los turcos, de los ingleses, de los romanos antes, la esperanza del pueblo palestino fue una esperanza de mucha tristeza, que los ingleses, como la abuela de los americanos, hicieron filtrar el sionismo de Europa, de varias partes del mundo, de Argentina, y crearon, y crearon, y entrenaron a ellos clandestinamente y lideraron y crearon el Estado de Israel. Desde 1960, hablo de masacres de tres ciudades, yo puedo formar para ustedes un CD, o DVD, de la ONU. En 1948, Israel, hecho masacra tres ciudades que jamás se quedan, es la vergüenza de todos los judíos en el mundo. Israel ataca a las fracas de Gaza. No, masacró. En 1948, tres ciudades, se llama Deryazin, Kofarkasem, Abushusha. ¿Dentro de las fracas de Gaza? No, 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 dentro de Cisjordania, cerca de Jerusalén, cerca de Jerusalén. Cuando masacraron, ¿qué hicieron? No hubo ni un superviviente, solamente una mujer, échela muerta. Las embarazadas, las abrían la vagina y les sacaban los niños, y ellos decían que este niño va a luchar contra los judíos. Violaron a las mujeres de las tres ciudades primero, y después mataron. No es el masacre, no es nada. Si nos miramos el pasado, hay masacres de Sabra y Shatila, en Líbano. Hay masacres del 1967. Yo vivía, yo nací y me crié en la ciudad de Emaus, la última escena de Jesús. Mi familia tenía riqueza. Riqueza de la tierra. En 1948, la familia Dames se perdeu el 90% de nuestra tierra. En 1967, perdemos nuestra casa, toda nuestra tierra, y la expulsaron nosotros descalzo. Emaus tenía en aquella época 8 millones de habitantes. Y fuimos expulso 100 kilómetros a la frontera de Jordania. Y refugiados, todos los pueblos palestinos, de Yafa, Jefa, todo el mundo, fueron expulsos a la fuerza. Se sacaban, y yo mismo de carne proviola fui expulso de mi casa. Hay 25 millones de refugiados en el mundo entero, en los países árabes. Y que sobraron su bebevente en Palestina, que se quedaron firmes, que no podían expulsarlo, están pasando todos los días perseguición, masacre. Tenemos 11.000 prisioneros en los cárceles de Israel. Hay niños presos, hay 4.500 mujeres presas por nada más salir por manifestaciones. Ahorita, si nos llegamos a la franja de Gaza, la franja de Gaza está bajo de un masacre que Israel decidió con el apoyo de Estados Unidos. Permítame un segundo, señor Lámez. Voy a ir un segundo hasta Uruguay. Nos acompaña en Uruguay la doctora Susana Mangana. Doctora Mangana, buenas noches, ella es experta en estudios árabes e islámicos, es una de las mujeres que ha estado dando charlas sobre este tema y además favorita para explicarlo. Quiero darle la bienvenida a doctora Mangana. A ver, ¿quién es el malo y el bueno de la película en este caso del conflicto de la franja de Gaza? Son los palestinos que le tiran cuetes a los israelíes, son los israelíes que le tiran cuetes hacia los palestinos dentro de la franja de Gaza para hacernos la idea un muro, le pasan a través del muro ahí los cohetes, es fácil para que la gente entienda esta historia por favor y la tenga bien. Doctora, un gran saludo, buenas noches a Uruguay. Buenas noches John, ante todo agradecerte este contacto a ti y es un placer enorme para mí por primera vez estar hablando ante una audiencia como la tuya para Bolivia desde Montevideo. Bien, la pregunta que tú haces nos la hacemos todos a diario pero no es nada sencilla. un bando acusa al otro de haber provocado la reacción y por tanto después la ofensiva israelí que ahora lleva ya más de 12 días castigando a la población civil de Gaza. Pero primero hay que despejar un poquito el panorama y comprender que jamás el grupo de resistencia islamista que reclama para sí también el derecho a combatir y liberar todos los territorios ocupados de Palestina representa la única voz en Palestina es decir ellos son musulmanes pero también tenemos que recordar que hay una gran cantidad de cristianos en Belén en Beit Yala en Beit Sahur en zonas muy importantes cercanas también a Jerusalén aunque cada vez que hay un conflicto y una escalada de violencia en aquella región muchos de esos cristianos palestinos deciden también huir y algunos incluso han emigrado aquí a América Latina tenemos una colonia de palestinos cristianos bien importante por ejemplo en Chile como seguramente tú ya conoces ahora bien unos se acusan a los otros de ser el que primero arroja la piedra sin remontarme a la génesis del conflicto que ya lo ha hecho el otro invitado el señor Haddad que nos acompaña y por cierto de una manera muy detallada y gráfica lo que me parece que es importante destacar que el problema no radica solo en los cohetes que lanza jamás que claramente buscaba provocar esta ofensiva israelí a sabiéndose que el asesinato de esos tres jóvenes israelíes en Hebrón el pasado 18 de junio cuando se descubrió sus cuerpos sin vida seguramente iba a provocar ese bombardeo primero por aire durante 10 días y después la ofensiva terrestre que ahora estamos viviendo en Gaza lo triste es eso que realmente jamás también secuestra para sí la causa palestina y el gobierno de Israel y el ejército israelí saben muy bien que con esta ofensiva logran digamos horadar golpear y erosionar la capacidad de retaliación de jamás pero de ninguna manera van a poder terminar con jamás y tampoco lo desean porque en caso de que realmente terminen con todos los militantes de jamás que sería imposible porque mucha de la cúpula de los dirigentes sobre todo a nivel de la rama política de jamás no está residiendo en Gaza sino que reside en un exilio antaño era Siria y cuando se agudizó el conflicto y la guerra civil de Siria a partir de 2011 y ya en 2012 abandonaron Damasco y ahora Khaled Meshal está viviendo en Doha en la capital de Qatar con lo cual el gobierno e insisto el ejército de Israel que es separado de la sociedad israelí sabe muy bien que no quiere aniquilar a jamás porque aparecería una miriada un grupo enorme John de grupúsculos diríamos de radicales todavía más feroces que jamás lo triste es que las dos sociedades la israelí y en este momento la palestina pero sobre todo los residentes de Gaza son rehenes de los violentos de un lado y de otro pero el problema el germen de esta ofensiva no es las lanzaderas de misiles de cohetes de jamás sino la ocupación que es algo que la comunidad internacional reivindica y reclama que hay que sentarse a la mesa de negociación y dar una solución final a la causa palestina al conflicto sempiterno entre palestinos israelíes si no se resuelve John la ocupación podremos alcanzar una tregua más pronto que tarde pero finalmente dentro de unos meses o dentro de un año volverá a haber una escaramuza y un pretexto para que Israel otra vez vuelva a invadir Gaza doctora Mangana permítame un minuto más que esto es muy importante para establecerlo y enseguida me voy con Jadal Dames que nos está acompañando aquí que es el presidente de los residentes palestinos en Bolivia a ver doctora vamos a situarnos en lo que está sucediendo en el otro lado de ese muro en la franja de Gaza ahí están los palestinos millones tengo entendido en ese lugar en un espacio muy reducido pero sometidos no sé tengo la impresión usted me lo explica disculpe que yo tenga esa ignorancia para eso la traemos el día de hoy una población que está sometida al tema de una especie de pelea política donde jamás de quien se dice incluso son terroristas son aquellos que están lanzando los proyectiles hacia Israel para analizar una parte del conflicto no sé si es así doctora para entenderlo primero que nada no hay que pedir disculpas me parece bien interesante que un periodista de tu trayectoria pueda plantearse preguntas de este tipo porque América Latina había vivido de espaldas durante muchas décadas a la causa y al conflicto palestino y sobre todo tenía una mirada bastante sesgada pero muy alejada de la realidad de Oriente Medio y hoy al calor de esas revueltas de las revoluciones muchas de ellas truncadas por ejemplo en Bahrein pero también en Libia lo que fue la primavera árabe mal llamada por otra parte primavera a partir del 2011 vemos transformaciones muy agudas muy profundas en todo Oriente Medio y jamás fue perdiendo también apoyos regionales me refiero a que jamás ganó limpiamente en elecciones transparentes el gobierno del pueblo palestino en el año 2006 pero rápidamente fue asfixiado y acorralado financieramente tanto por el ejecutivo israelí como por la Unión Europea y buena parte de las potencias desarrolladas de la comunidad internacional porque como tú comprenderás es un calificativo muy ambiguo muy difuso Honduras Bolivia pero también Uruguay forman parte de esa comunidad internacional y de lo que denominamos occidente pero aquellos que tienen voz y voto en las organizaciones y foros multilaterales multinacionales también son realmente países como Estados Unidos como Canadá o Japón que son los que tipifican y clasifican a jamás como banda y asociación terrorista ¿por qué? pues porque sus métodos llevar hombres bomba kamikaze lanzamiento de cohetes de misiles en contra del territorio israelí es considerado un acto de guerra una declaración de casus belli es decir una agresión constante contra el Estado de Israel pero jamás nació recién en 1987 luego el proceso de lograr un Estado soberano independiente para el pueblo palestino que es una reivindicación de un derecho legítimo ya reconocido por Naciones Unidas en 1947 cuando con el apoyo y el voto decisivo de Uruguay por otra parte se decidió que había que crear dos Estados para dos pueblos en esa tierra prometida para Israel pero que eran territorios históricos de Palestina controlados por Gran Bretaña lo que vemos entonces es que desde ese momento desde 1946 hasta el presente ha sido un proceso muy dilatado y el nivel de frustración de hartazgo de la población palestina en general ha ido aumentando porque además han sufrido todo tipo también de situaciones dolorosas como decía el otro invitado de masacres pero también han sufrido el acoso y derribo por ejemplo de sus edificios de sus domicilios desplazamientos varios hay muchos campos de refugiados dentro de Palestina pero también en países vecinos como en Líbano por ejemplo o en Jordania o en Egipto con lo cual hoy 1.700.000 palestinos que residen en Gaza para darte una cifra más exacta muchos de ellos jóvenes sufren tasas de desempleo muy elevadas John 60% aproximadamente de los ciudadanos de Gaza están desempleados su conexión con el mundo exterior pasa o a través de la península de Sinaí es decir de Egipto o a través del espacio terrestre con Israel y entonces hay un bloqueo hay un cerco a Gaza que es lo que finalmente utiliza como pretexto Hamas para seguir bombardeando lanzando misiles y cohetes al territorio israelí porque entienden que vivir bajo ese cerco bajo ese sitio a Gaza es insufrible es intolerable ahora bien es una provocación de Hamas claramente que sí lo que ocurre que es una guerra simétrica no es una guerra entre dos estados sino entre milicianos de Hamas y un ejecutivo y un ejército bien entrenado bien equipado y bien pertrechado y sobre todo que tiene apoyos muy importantes desde esa comunidad internacional que mencionábamos antes el propio Estados Unidos e incluso hay soldados israelíes de nacionalidad estadounidense dos de ellos fallecieron ¿verdad John? entonces tenemos que tener en cuenta que lo que la comunidad internacional le exige al estado de Israel es más contención porque no es posible que por el mero hecho de avisar de alertar a la población de Gaza de que huyan de que evacúen sus edificios sus domicilios porque van a ser probablemente bombardeados esto lo convierte en una ofensiva legal es ilegal disparar contra civiles y es una cifra muy onerosa muy dolorosa ver que hay más de 600 civiles palestinos muertos en Gaza en 12 días de ofensiva doctora Mangana muchísimas gracias esto está sumamente interesante vamos a abordar un nuevo bloque acá en el programa para seguir hablando del tema quiero quedarme un segundo en eso que sucede dentro de la franja de Gaza donde están nuestros hermanos palestinos Jalal hay que entender que el pueblo palestino está inmerso en una guerra política y es ese jamás un partido político que los pone en conflicto el que lanza los cohetes al lado israelí así hay que entenderlo como lo entendemos Jalal yo creo que hay una convocación grande todo el que hace Israel contra el pueblo palestino de matanza Israel entró al territorio palestino avasaleando tierra masacrando civiles por tanto árvores expulsando gente de su casa de su territorio será ese angelitos y ese grupo jamás son parte de palestina no se trata de jamás hay 14 partidos que están ahí en Gaza y en Sejordania luchando para defender todo el pueblo palestino jamás son terroristas porque responden con misiles al otro lado al lado de Israel terroristas como ellos están defendiendo su pueblo y esas las bombas que caen encima de esos niños no es terrorista esos soldados de Israel no es de Israel no es terrorista encima de que quitaron el territorio palestino violaron las mujeres expulsaron su pueblo masacran cada dos años masacran al pueblo palestino no hay salida para el pueblo palestino los pueblos palestinos ahorita en Palestina siendo en Gaza o en Sejordania está pasando el momento más difícil de su vida de ellos no hay luz no hay agua no hay alimentación jamás no es un partido terrorismo jamás es un es un revolucionario junto con el Kazam el Jihad el Islámico al Fatah todos están luchando es un derecho que les tienen hay en Ginebra una ley internacional dice mientras que la tierra está abasaleada los pueblos tienen derecho de luchar y defender siendo con pedra siendo con palo siendo con pochillo ellos tienen que defender nadie puede aceptar que su hermana sea violada nadie acepta que esos nuestros niños a mí me sorprende que hablan de jamás un partido terrorista que lanza coet Israel tiene las armas más modernas en el mundo y más sofisticadas y esas armas que lanzan encima del pueblo inocente no es un acto terrorismo es un acto terrorismo Israel es un estado terrorismo el pueblo palestino quiere paz quiere vida estamos desde 1948 en este sofrimento con Israel señor dames voy a pedirle unos segundos que nos vamos a ir a la pausa comercial por favor después de la pausa doctora Susana Mangana allá en Uruguay entramos al fondo del asunto es decir ¿cuál es el sueño palestino? Palestina solamente defiende tierra ¿cuál es el sueño palestino? ¿qué es Grime y Israel cuando se defiende en lo que ellos dicen también son ataques del otro lado? y por último se podrá lograr el tema de la paz ante una inacción de la organización de las Naciones Unidas que entra tarde y cuya única resolución hasta el momento es una promesa de 47 millones de dólares para reconstruir gas por parte de Estados Unidos que es lo último que salió en el tema de noticias nos explica a nuestros invitados después de la pausa hoy estamos aprendiendo ¿qué es el conflicto? la paz navegada señor compañero estamos ya de vuelta gracias doctora Susana Mangana no sé qué hora tiene allá pero le estoy quitando horas de sueño pero le agradezco muchísimo por esta instrucción que nos está dando esta noche ¿qué quiere el pueblo palestino? ¿cómo defiende sus intereses Israel cuando se trata de este conflicto para entender a más partes doctora? bien lo que quiere el pueblo palestino es muy clarito y por eso es que hay espacio para la negociación ellos quieren un territorio propio poder clavar una bandera tener un pasaporte que liga nacionalidad palestina y por tanto lo que reivindican es volver a todos los territorios previos a la ocupación de Israel tras la guerra de 1967 esas son las fronteras por las que están luchando tanto la autoridad palestina como también la dirigencia deja más que entiendo que siga habiendo rispidez entre esos dos bloques entre esas dos facciones y hay una división en la interna de los palestinos que también ha debilitado la capacidad de negociación del frente palestino para con el gobierno de Israel pero también a los ojos de la comunidad internacional ahora la política israelí ha sido una política basada en la opresión basada también en el uso y el recurso y abuso de la fuerza y no haciendo prevalecer la legalidad y el derecho internacional es decir el estado de palestina se debió haber creado hace ya muchas décadas es verdad que en aquel momento en 1947 los palestinos pero masivamente los estados nación árabe que todavía muchos de ellos no eran independientes lanzaron una primera guerra en 1948 contra Israel y después hubo sucesivas guerras y enfrentamientos armados entre el bloque de países árabes hostil en aquel momento al estado de Israel y sabemos muy bien que la mayoría de esas guerras las perdieron los árabes ahora bien el estado de Israel no quiere una solución que es la que pide el pueblo palestino y la comunidad internacional inclusive a nivel de latinoamérica que es la creación de dos estados independientes conviviendo en una misma tierra los gobiernos de distinto signo político pero sobre todo de derecha y extrema derecha como tenemos ahora esa coalición de fuerzas políticas con el premier Benjamin Netanyahu no aceptan la creación de un estado de palestina por más que nos digan que sí en los hechos utilizaron antes la división entre Hamas y la autoridad palestina para negarse a negociar y el pasado mes de mayo cuando se anunció una reconciliación nacional y la creación de un gobierno de unidad nacional eso también fue un pretexto y una excusa para que Benjamin Netanyahu dijera que ganaba la opción terrorista y que por tanto no tenían que sentarse a negociar porque la autoridad palestina estaba traicionando su buena fe al aliarse con Hamas con lo cual vemos que hay una serie de políticas y de narrativas en aquella región que lo que hacen es ganar tiempo para Israel y cada vez más aumentar los niveles de intolerancia de sufrimiento y también de frustración de un pueblo palestino que ve que el 82% de la tierra de Cisjordania sigue siendo controlada por Israel y sobre todo lo que piden hoy los palestinos es la cancelación de la política de construcción de asentamientos de colonias de judíos de israelíes que viven en territorio palestino porque esto atenta contra la conectividad geográfica de lo que sería a futuro el Estado palestino es el presidente de los residentes palestinos en Bolivia Estados Unidos decía pero Israel tiene derecho a defenderse decía ¿qué opina usted? ¿ustedes defender qué? ¿qué va a defender? si él está invadiando el territorio palestino está masacrando el pueblo palestino matando niños ancianos jóvenes mujeres ¿qué defendería de qué? falta botar a nosotros en el mar el único que falta agarra a los pueblos palestinos y botarlo al mar ya todos aprobaron todas las armas en el pueblo palestino ¿de qué va a defender Israel que está matando al pueblo palestino? usted me comentaba algo que me llama profundamente la atención a ver cuando uno piensa en los judíos piensa en el exterminio ¿no? alemán Hitler ¿no? pobres ellos es decir ¿cómo han sufrido? ¿cómo los han exterminado? y usted me cuenta que prácticamente esto estaban haciendo o hicieron con gente del pueblo palestino si nos colocamos si nos colocamos los sionistas Israel el creador del estado de Israel acá en ese lado y los nazis a ese lado los sionistas es más sangrento de que los nazistas yo te voy a hablar yo te voy a hablar que usted no tal vez no sabe porque la propaganda que hicieron los sionistas leenaron la mente del mundo a través de películas a través de borrera de ellos ¿qué hicieron? cuando los sionistas líderes de los sionistas querían crear el estado de Israel a largo de 50 años estaba Gran Britania sobre el dominio de Palestina ¿a dónde iba a ser criado el estado de Israel? en Argentina no en Palestina mas la mala suerte tocó a los palestinos y Bolford que era mi primer ministro de Gran Britania en aquella época que él prometió un estado de Israel a los judíos los judíos cuando dijeron los líderes sionistas vamos a crear el estado de Israel encima de Palestina le dijeron los judíos en Europa ¿a qué vamos a aliar? estamos felices acá entonces fuimos líderes de sionistas a Hitler y un grupo fueron a Gran Britania dijeron a Hitler mata todos los ancianos enfermos paralíticos y le mató 300 mil enfermos ancianos viejos ¿por qué? del anciano para ellos no van a servir nada no van a criar el estado de Israel aguantar huir asustar huir todos los jóvenes judíos para ir a Palestina para creación del estado de Israel gracias gracias doctora Susana Mangana nuestra última pregunta en este minutito que nos queda ya en el contacto de esta noche ¿es posible una solución? cuando Palestina está luchando por su independencia quiere un territorio Israel no quiere dárselo están potencias como Estados Unidos de por medio ¿es posible una solución? ¿qué dice usted al final? yo cada vez que viajo yo en la región lo que veo es una mayor apatía e indiferencia hacia lo que es la capacidad de intervención de la comunidad internacional tanto por parte de la sociedad palestina del ciudadano común como también de ciudadanos israelíes que ya no esperan gran cosa de las rondas de negociación por lo cual yo creo que la comunidad internacional pero sobre todo Estados Unidos es el que tiene la llave para presionar al gobierno de Israel para que puedan sentarse una buena vez a la mesa de negociación plantar un mapa y plantear cuáles son también sus fronteras ¿qué fronteras entiende Israel que son seguras para sus fronteras? para sus ciudadanos pero también reconocer que el pueblo palestino tiene derecho legítimamente a tener un estado independiente sin el apoyo real de Estados Unidos y las potencias desarrolladas a la causa palestina no se va a poder concretar ese sueño de tener un estado independiente porque vamos a ver que después de esta tregua cuando se alcance finalmente perdón jamás va a salir reforzado de esta ofensiva va a conseguir financiación internacional de países como Qatar o de otros fondos privados de musulmanes en el mundo y se vuelven a rearmar volverán a combatir contra la ofensiva israelí y volvemos a suma cero es decir una ecuación matemática que se repite por eso es importante comprender que es hora ya de terminar con este conflicto porque es un cáncer para la región y porque además hoy jamás ha perdido apoyos importantes como la hermandad musulmana en Egipto o también su exilio en Hamas y sobre todo el apoyo de Irán que ha sido el gran financiero o el gran apoyo para armarse de misiles que tienen cada vez mayor alcance con lo cual Israel nunca va a estar seguro si no logra firmar la paz y dar una tierra a un pueblo palestino que hace ya muchas décadas que está luchando por eso muchísimas gracias usted ha sido una luz esta noche en la explicación de este tema que mañana tendrá definitivamente en nuestro conocimiento mayores datos para juzgarse una de las noticias que lleguen desde allá doctora un abrazo entonces hasta el Uruguay buenas noches y muchas gracias por su tiempo una vez más Bolivia la espera con los brazos abiertos siempre buenas noches